Ven a bailar conmigo, que yo quiero ser ma' que tu amigo Oye, ven a bailar conmigo, que yo sé cuál es nuestro destino Ven, dime qué pasó, qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó qué pasó, qué pasó, qué pasó, mujer Ven, ¿qué pasó, qué pasó, ay, dime? Ven, ¿qué pasó, qué pasó? Solo dime, ven, ¿qué pasó, qué pasó? Ay, dime, vamo, mami Y me dicen qué pasó, ay, mami Dime, ven que paso, tú solo Dime, ven que paso, ay mami Dime, ven que paso, tú solo Dime Ven a bailar conmigo Que yo quiero ser más que tu amigo Oye, ven a bailar conmigo Que yo sé cuál es nuestro destino Ven, dime qué pasó Qué pasó, qué pasó Oye, ven, dime qué pasó Qué pasó, qué pasó, mujer Ven, qué paso, ay mami Ven, qué paso, ay mami Ven, qué paso, tú solo Dime, ven, qué paso, ay mami Dime, ven, tú solo, dime ¡Ripo! ¡Caliente! Ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, dime Ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solo dime Ven, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, dime Vamos, cami, dime Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Ven, ¿qué pasó? Tú solo, dime Ven, ¿qué pasó? Ay, mami, dime Reggaeton, tú solo, dime ¡Ripo! ¡Oh! ¡Caliente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!